¡Suscríbete al canal! 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 No más tristezas y no más penas que me voy a enloquecer Última vez que malgasto una tarde en el balde Última noche, última función que te vengo a ver Última vez que malgasto una tarde en el balde Muy bien, muy bien Esta quiero que la canten conmigo Muy especial esta canción No vale la pena, no llores por mí No demos más vueltas, dejémoslo así No soy de tu talla, nunca te serví Yo estoy en la luna y vos en Medellín No voy al teatro, no salgo del bar Nunca leo un libro, solo sé cantar No somos quizá del mismo material Vos no sos mi Eva, yo no soy tu Adán Sos de perfume, yo soy de sudor Vos sos rutina, yo soy rock and roll No soy para vos, ni vos sos para mí No soy para vos, ni vos sos para mí No vale la pena, no llores por mí No soy para vos, ni vos sos para mí No vale la pena, no llores por mí No demos más vueltas, dejémoslo así Soy de tu talla, nunca te serví Yo estoy en la luna y vos en Medellín Sos de perfume, yo soy de sudor Vos sos rutina, yo soy rock and roll No soy para vos, ni vos sos para mí No soy para vos, ni vos sos para mí No soy para vos, ni vos sos para mí No vale la pena, no llores por mí No soy para vos, ni vos sos para mí No soy para vos, ni vos sos para mí Primera vez que tocamos en el Pablo Tobón ¡Qué felicidad! Vamos a tocar una canción bien importante para nosotros Que tuvimos el honor que un ídolo de nuestra infancia Cantara en un disco de tres de corazón Esto se llama La estupidez de este mundo de mente La estupidez de este mundo de nuestra infancia Los sueños de los sueños de la inmigrante Que se llama la madre de la tierra Con la tierra y los animales Estás de remontro, soy yo Para dar el valor de mis santo de pasado Y tras de él de quien soy No puedo poder excavar De la estupidez de este mundo de mente Volver a votar por el mismo ladrón Que una vez a mi pueblo robó Y acender la TV y que te digan mentiras Y va a querer apagar la TV Y salir a la calle y ver la pobreza No te duela el corazón Y saber que el mundo se la sangre no entiende No te duela el corazón ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? Estupidez humana Y salir a la calle y ver la pobreza Y que no te duela el corazón Y saber que el mundo se desangra y no entender ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? ¿Cómo poder escapar de la estupidez de este mundo de mente? Un honor estar en esta tarima Compartiéndola con tan grandes Agrupaciones de este país Como Carlos Eliott Junior Que viene desde Pereira Como los Petit Fellas de Bogotá Y nuestros hermanos de Tarmac Que gran banda Tarmac por favor No se rigas en que parte del mundo estarás Del universo Pero te mando un saludo desde aquí Jorge voy a empezar Te la dedico Ando buscando algo para mí Solo me quiero divertir Miles de partes no se aguante Solo quiero estar junto a ti ¿Cómo explicarte lo que siento Cada vez que te veo Pasando a mi lado En la universidad Y nena Han sido tantos meses Y no sabes que existo Pero yo a vos te amo Aunque no lo sepas Ando buscando Algo para mí Solo me quiero divertir Miles de partes no sé a dónde ir Solo quiero estar junto a ti ¿Y cómo olvidar que ya anoche Allá en la licorera Estabas con tus amigos Y vas a festejar ¿Y cómo olvidar que me miraste Y yo no pude hablarle Porque soy un idiota Porque soy un idiota Que nunca fui capaz Ando buscando algo para mí Solo me quiero divertir Y desde partes no sé a dónde ir Solo quiero estar junto a ti ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo bien? Ahora vamos a cantar esto que dices ¡Fuerte! Oh! ¡Fuerte! Oh! Solo quiero estar junto a ti Solo quiero estar junto a ti Un aplauso para Jorge en el bajo 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 Podrías entenderlo con tu dulce mirada He conocido el cielo He vuelvo a respirar Solo quiero estar junto a ti Solo quiero estar junto a ti Que momento, gracias. Vamos a tocar un tema nuevo que hace parte de mi De arriba a las banderas que es nuestro próximo disco Que va a salir por allá en noviembre Un disco que le hemos puesto mucho corazón Para volver a rodar Que hacía rato nos sacábamos de un disco Y esta canción tuvimos la fortuna de poderla lanzar En vísperas de este concierto Radiónica Es una canción que se llama Ecuación de amor Y es un mensaje un poco para que Que pongamos en la ecuación de la vida A veces que nos cuesta tanto resolver Esos problemas Poner los valores que son En las variables Yo sé que todos ustedes entienden De lo que estoy hablando Porque todos estudian, ¿sí o no? Todos saben que x al cuadrado Más b al cuadrado es dos veces Primero por el segundo Eso casi nunca da en la vida real, ¿sí o no? Eso como que no, eso no me dio Pero nunca es tarde Nunca es tarde para poner los valores que son Esto es ecuación de amor con mucho cariño para ustedes Somos todo lo que fuimos Todo lo que perdimos Lo que nos doyó Somos el miedo encarnado El llanto escondido Somos las penas de amor Somos la duda infinita Las copas vacías Las puestas de sol Somos la lluvia en verano Las rojas perdidas de esa canción Vamos caminando sin saber a dónde ir Siempre tropezando esta forma de seguir Instinto asesino, civilización Viviendo el caos de mal en pelo Viviendo el caos de mal en pelo ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Respejemos la ecuación Busquemos el amor Mejor olvidar los rincones Sacar los dolores Reír sin razón Tomarte la mano a tu hijo Grupo Llevarlo a la cancha del campeón Llenemos las copas de vida Rindemos por los nuevos pagos del sol Fundemos la voz Y cantemos Las notas perdidas de esa canción Vamos caminando, ya sabemos dónde es Si nos progresamos, nos paramos otra vez Instinto materno, unión, salvación Vivir sin complejos es mucho lo mejor ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Despejemos la ecuación Busquemos el amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Despejemos la ecuación Busquemos el amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Despejemos la ecuación Busquemos el amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Despejemos la ecuación Busquemos el amor Busquemos el amor Despejemos la ecuación Es cada vez peor Es cada vez peor Es cada vez peor amigos sí o no gracias a ustedes ahí por escuchar y también queremos agradecer a la gente que está ahí sentada escuchando nuestra música muchas gracias ahí por el respeto por porque también aguanta venir a un concierto a disfrutarlo de esa manera escuchando no nos conocían somos tres de corazón mucho gusto señores que vio la diversidad del concierto radiónica un aplauso bueno vamos con una bien conocida de los fans de tres de corazón que están aquí fuiste al extranjero pero regresaste una puñalada fue lo que ella me dio esa mañana cuando le entregué mi corazón una puñalada fue lo que ella me dio esa mañana cuando le entregué mi corazón en medio de la calle muerto y sin poder hablar en medio de la burla de toda la sociedad no entiendo qué pasó no entiendo por qué me mato no sé lo que dices simplemente me mato una puñalada al corazón una puñalada al corazón Te puse al extranjero para nunca regresar Te puse al extranjero y afilaste tu puñal No entiendo qué pasó, no entiendo por qué me mató No sé yo qué le hice, simplemente me mató Una puñalada al corazón Una puñalada al corazón Una puñalada al corazón ¡Vamos! Una puñalada al corazón A punar el 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 corazón Por siempre, Radiónica, esto habló todo. Muchas gracias. Julio, ¿cuál quieres su cara? ¿Por ahí te dijeron? Estás ahí haciendo mueca hace rato, hombre. ¡Va, va, va! ¡Aviso arriba! Yo no sé qué fue mi maldición Esa tarde del 96 Tu mirada aún no me jaló Y mis huesos quebraron por ti Pero tu lengua se volvió mudo metal Metal del fino para nunca quedar mal Te enamoraste de mi carro Y las pocas monedas de un bolsillo roto por tu amor Y qué sé yo De la vida mía Si toda te la regalé Que hasta venía Cantar vallenados Escuchar, llenas y trancen los pies Con nostalgia recuerdo aquel día Con nostalgia recuerdo aquel día Yo mi pelo corte Y me arrepiento Y me arrepiento Lo tonto que hice ¡Vamos! Y qué sé yo Y qué sé yo De la vida Si toda te la regalé Y qué sé yo Y hasta tendría que cantar vallenad Ya no y qué sé yo Muy buenas, muchas gracias Ahora sí llegó el momento de decirles adiós Gracias a Radiónica, a Diego y a Santi aquí en Medellín Buena onda por siempre Y ojalá nos vuelvan a invitar al concierto Radiónica Nos despedimos con una nueva Y gracias de nuevo Gracias por ver el video 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 Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dale, dale una alegría a mi corazón Dale, dale, dale una alegría a mi selección Gracias por ver el video Gracias, amigos Gracias, amigos ¡Gracias por ver el video